¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a TV UJAD, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen por el 107.3 de FM Voz Universitaria. Hoy en el programa les compartiremos información sobre la Feria de Nutrición, en donde este año la temática retoma nuestras raíces más antiguas culturas prehispánicas del centro, del sur y sureste de México, bajo el título Rescatando Nuestras Raíces. Los profesores investigadores de la División Académica de Ciencia y la Salud, la doctora Victoria Eugenia Mayo Ruiz, el maestro José del Carmen León Zapata, nos hablarán al respecto. También nos acompañarán alumnos de posgrado de ortodoncia, quienes obtuvieron el tercer lugar en un congreso internacional de la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Quédese con nosotros, esto va a estar muy interesante. Esto es su cita médica 35. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, el doctor Ramiro Guerrero, quien me precedió, les dio pormenores de qué es esta consulta, perdón, cita médica 35, en la que como todos los viernes nos vemos para tópicos del quehacer en nuestra División Académica de Ciencias de la Salud. Vaya desde aquí un saludo para todos nuestros alumnos, nuestros compañeros profesores, y decirles que pues si estamos empezando creo que un fin de semana largo, entonces bueno, hay mucho por hacer. Y qué mejor que prepararnos para esta feria que promete, ya que de acuerdo a los carteles que revisé, esto va a ser una verdadera fiesta. Bien amigos, María Eugenia, tú has estado con nosotros ya varias veces. Entonces, Victoria, Victoria Eugenia. Así es doctor, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Como bien usted dice, esta fiesta es una feria, pero no solo una feria de festejos, sino una feria donde tratamos de rescatar nuestras raíces más antiguas y mostrar la importancia de todas estas tradiciones, tanto alimentación, los diferentes juegos que hacían nuestros antepasados, nuestras culturas prehispánicas, promover la actividad física, doc, y este, pues rescatar todo eso que muchas veces hemos olvidado, ¿no? Esto tiene ya una tradición de 12 sesiones previas. Así es. Y eso me gustaría que me platicaras cómo ha sido la experiencia, si ha crecido, si el interés es mayor o llega el momento que dice, ya no más, ¿por qué no cabe tanto? Bueno, ha crecido el interés y la temática cada año es diferente. Hacemos a veces cuestiones regionales, pero un poquito más apegada al folclor que conocemos actualmente, otras veces más apegadas a la cuestión solo del deporte. Y este año, pues después de 11 años previos, esta es la número 12, empezamos en 2008, vamos a tratar esta temática, pues más que nada para ver todas estas cosas que podemos rescatar y que nos impactan en la salud de todos nosotros, ¿no? Los nutriólogos debemos ser educadores y tratar de motivar a las personas, ¿no? A realizar actividades físicas, a consumir productos saludables, alimentos no tan procesados. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos hablando en maya, que estamos hablando, o más bien siguiendo tradiciones tan antiguas como de hace 3 mil años de los Olmecas, y las tenemos en nuestro día con día, pero qué bueno que cuando dices rescatando precisamente, haz conciencia de que esto no es nuevo, no estás inventando el hilo negro. No inventamos hilo negro. Maestro, ¿y usted qué nos dice de esta experiencia? ¿Es su primera experiencia en esta feria? Como profesor, sí. Como estudiante, es mi tercera feria. Eso es. Yo fui estudiante de la licenciatura en nutrición. Y en aquella ocasión primera, ¿te caracterizaste como solicitan ahora? Tratamos de ir de acuerdo al tema. Es un requisito que nos piden. Si se trata de algún tema en específico, tenemos que, obviamente, los alimentos, la calidad física. En las que has participado, ¿cómo has ido? En alguna ocasión fue muy tabasqueña. Nos pidieron que fueran alimentos típicos de Tabasco. ¿Pero tu caracterización como choco? Este como choco, obviamente. No te creo. Sí, con mi pañuelito. Si está igual que yo de choco. Pues es que ya en el acento, yo creo que ya. No, somos netamente olmecas. Me parece muy interesante, muy importante el enfoque que este año ustedes piensan darle. Toda vez de que tenemos los antecedentes de que esas culturas tuvieron prácticamente su permanencia en sus periodos, fueron verdaderamente culturas muy bien nutridas, muy bien alimentadas, sobreviviendo a un medio hostil con alimentos de gran calidad. Eso es lo que ustedes van a presentar ahora en esta feria. Así es. Los saludables que nuestros ancestros fueron. De hecho, si vemos pinturas, esculturas, todo de aquella época, pues lucían muy saludables. Son cuerpos bien dotados. Estos fuertes, vemos su masa corporal que podemos detectar ahí, están en muy buen estado físico y nutricional. Y es importante, la alimentación sobre todo que ellos tenían, pues muy natural. Y que tenía que ir acorde con las grandes fuerzas de músculo que tuvieron que desarrollarse para poder hacer las edificaciones que hoy dan testimonio de que hubo una alimentación sana y correcta. El juego de pelota está en todas las culturas prehispánicas. Y cuando he visto cuál era la disposición y la necesidad del desarrollo físico para llevarla a cabo, caray, creo que un atleta de ese tiempo ganaría cualquier olimpiada actual. ¿No es así, doctor? Sí, sin duda alguna. Creo que la preparación de antes, la actividad física, como comentaba la doctora, la alimentación, era base de hidratos de carbono y proteínas. Entonces, estaban preparados físicas. Cuando decimos hidratos de carbono, perdón, para nuestro público que no conoce términos especiales. ¿A qué nos referimos? Hay muchos alimentos como el maíz, que tiene hidratos de carbono o carbohidratos. Sí. Entonces, era la base de la alimentación de estas culturas. El maíz, el frijol, el cacao, la calabaza, que eran el chile también. Y todo, todo realmente, todos los alimentos o las preparaciones llevaban maíz. El Popol Vuh fundamenta la creación del universo en el maíz. Es prácticamente la semilla que vive. ¿Es semilla? ¿Es cereal? Sí, sí, sí. Es una semilla. Es una semilla, es un grano. Sin ser peyorativo, pero somos hijos del maíz. No. Algunos mencionan más con acentuación sobre el aire. No, perdóname, pero somos hijos de la mazorca. Bueno, también, ¿qué es eso? La que da más maíz. Pues sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, pues me llama mucho la atención que ustedes están promocionando físicamente un encuentro de juego de pelota ancestral. Así es. Digo, no se van a jugar la vida. Ah, bueno. Obviamente no, no va a haber ningún sacrificio al que pierda, no, para nada. Pero eso es algo que yo creo que tiene que ser elogiado, porque pues hoy estamos aprendiendo otros tipos de deportes que nos traen importados desde lugares tan lejanos, muy raros, por cierto, muy complicados, con reglas tan difíciles. Cuando nosotros tenemos nuestro propio juego de pelota, ¿no? Que varía mucho de Monte Albán a lo que es Chechenizá, lo que es acá la zona de Palenque, ¿no? Pero independientemente de la región, eso ha sido algo, ha sido parte de lo que es en sociología se maneja mucho el poder medir las fuerzas y convivir y compartir. Y creo que eso es lo que están ustedes buscando en ese encuentro, ¿verdad? Así es, es lo que buscamos en estos encuentros entre varios equipos. Vamos a hacer un pequeño torneo y está muy interesante porque es el juego principal, pero estamos promoviendo algunos otros juegos que quizá muchos no sepan que son de nuestros ancestros. La Rayuela, por ejemplo, la Rayuela, por ejemplo, también es prehispánica y vamos a tener también juegos de Rayuela. Como que para Rayuela se me antoja que es más fácil, pero pensando en un juego de pelota, ¿ya están preparándose los equipos? Deben estar trabajando. Sí, ya se están preparando. Desde hace un mes se les dio la invitación. ¿De dónde obtienen la técnica o las reglas? No sé, yo no conozco nada del juego de pelota. El doctor Google todo lo tiene, así que no creo que haya ningún problema en eso, ¿no? Actualmente en internet encontramos de todo. Quizá no juguemos exactamente como lo hacían estos pueblos, pero las reglas básicas por algunas escrituras o algunos documentos que se han encontrado. Porque lanzar con la cadera una bola firme de látex a un aro que está muy por arriba del jugador, pues caray, yo no lo... Vamos a ponérsela un poquito más fácil, doctor. Ah, bien. No el aro exacto de esa dimensión porque nos tardaríamos como tres años tratando de hacer algún... Bueno, fíjate que hay en los juegos nacionales deportivos y culturales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, hay equipos de juego de pelota. Y también así como hay otras diversidades, juego de pelota vasca, cachibol y otras adaptadas a gente de la tercera edad, hay el juego de pelota en adultos mayores. ¿Para la tercera edad mejor el highball? Bueno, es que ese es más relajante. Esa es otra nutrición. No, perdón, me equivoqué. Highlight. Highlight. Bueno, se suena igual. Se suena igual. Bueno, doctora, me gustaría que nos mostraran ustedes, perdón, si podemos ver alguna de las imágenes que estamos presentando. Son dos pósters creados por los maestros de la licenciatura. Me llamaba la atención el buen gusto que tiene el contraste entre el fondo y el mensaje. De ninguna manera se pierde la información. Las fotografías son de primera calidad, pero hay trabajo de pluma, de tinta, de todo por computadora, supongo, ¿verdad? Sí. Que es la ventaja en este momento. Pues, si quieres darle lectura, por favor, al primero. Ok, claro. Actividad física prehispánica se va a llevar a cabo el 19 de marzo, a partir de las 8 de la mañana. Este programa es la actividad con que iniciamos la feria de nutrición. Va a ser en la cancha de básquetbol y uno de los requisitos es ir caracterizados, llevar por lo menos un distintivo, ya sea de la cultura maya, tolteca, olmeca, azteca. Me van a permitir un momentito. Vamos a unos promocionales. Estamos ahorita de vuelta, amigos. No se vayan. Aquí estamos de regreso. Su programa de los viernes a la una, Cita Médica 35, en esta ocasión con los amigos de la licenciatura de nutrición de la División Académica de Ciencias de la Salud y promoviendo un evento que para mí es novedosísimo, muy atractivo. Y estaba el compañero dando lectura al póster. Por favor, ¿quieres comenzar? Sí, es para invitar a la actividad física prehispánica. Ese es el nombre. Es el 19 de marzo, a las 8 de la mañana, en la cancha de básquetbol. Para quienes no conocen o no han estado en Ciencias de la Salud, al Centro de Ciencias de la Salud hay un kiosco. Bueno, pues enfrentito del kiosco no hay pierde. Allí está la cancha. Ahí va a estar las instalaciones. La doctora, que es la doctora Vicky, que es la que año con año nos está instruyendo para hacer actividad física. Perfecto. Por eso ella es tan guapa y siempre se conserva en línea. Y luego allá. Bueno, posteriormente a la actividad física, que es con lo que abrimos, después la inauguración, también se hizo una invitación a los jóvenes a participar en nuestra muestra gastronómica, obviamente con la misma temática, platillos típicos de las culturas que estamos ahorita tratando de rescatar. ¿Podrías adelantarnos los nombres de algunos de esos platillos? Ay, son sorpresa, doctor. Pero todos... O sea, usted no desayune desde la noche anterior. De hecho, hay una degustación, doctor. Cada equipo, aquí están las bases. Bueno, son las culturas que estamos promoviendo en esta ocasión, rescatar estas raíces. Tienen que ser con alimentos típicos, para 10 porciones, porque va a haber degustación por los que pasen a la muestra. Tienen que exponer su platillo, los productos en un minuto. Son cinco integrantes y bueno, va a estar muy interesante, ¿no? Después de esto, doc, algo que sí me gustaría mencionar muchísimo es que va también a haber una plática con una de las maestras que ha estado muy metida en las cuestiones de cultivos, de huertos familiares, y va a hablar sobre estos cultivos de estas culturas. Tratar de retomar técnicas para cultivar y rescatar ciertos alimentos en traspatio, doc. Eso va a estar muy interesante también. Yo recuerdo que en nuestra casa el chile dulce no faltaba, el cebollín, la cebolla morada, y ahora todo lo hemos ido haciendo de lado para lo más comercial, que no es tan sabroso. No, no es tan sabroso. Y no tan sano también. Y no tan sano, así es, doctor. Nada como lo orgánico. Y rescatar lo que podamos nosotros cultivar para autoconsumo, pues nos ayuda tanto a la salud como al bolsillo. Y que coayuva exactamente, coayuva a la economía. Y además es algo de que si usted va y cultiva, señor, señora, ahí en su patio, es más, no necesita patio. Usted me dice que yo no tengo en la azotea. Si es que está con peligro, no meter la pata. Y usted una maceta. ¿Algunas hidroponias también? Exactamente. Hidroponias, puede usarse toda una serie, una gama de cultivos que le van a favor. Mire, se siente rico sentarse ahí con una lechuga orejona que usted cultivó y usted mismo la arrancó. Así le dicen a tu novia, deja que se enteren ahí. No, no, no. La lechuga orejona. Orejona. Orejona, bueno, es lo que yo he cultivado, no he podido la otra, la redonda, no la hemos podido. Pero la romanita. Pero la orejona, una ensalada, oiga usted, con el mismo tomate que usted está cultivando ahí, la verdad que es la delicia. Que lo hacían nuestros abuelos, que lo hemos perdido. Me recordaste que en el, ¿cómo se llama este lugar? Por el río Mezcalapa, bueno, allá había una ranchería donde llegábamos. Y cuando vi el plantío de repollos, unas verdaderas enormidades con el repollo enorme al centro, yo tendría ocho años en ese tiempo y estaba enorme el área en Curahueso, en la ranchería Curahueso. Ya todo eso no existe nada, nada, ya no se cultiva nada por allí. Ya es un área urbana actualmente, totalmente, hay escuelas, hay fraccionamientos, hay todo ya, todas esas costumbres tan bonitas y tan saludables. Y bueno, pues de eso se trata, de hacer conciencia para rescate. Y un problema de que el mundo actual va a necesitar en demasía más alimentación. Ya lo creo. Porque pues la situación no se ve un, no se ve un avance muy importante. Un horizonte promisorio, no hay. Exactamente. Sí, sobre todo rescatar la parte de la seguridad alimentaria. Es correcto. Porque ahorita las últimas encuestas sobre la encuesta de salud y nutrición, la Insanud, en la edición 2018, menciona que vamos avanzando en inseguridad alimentaria con respecto al 2012. Entonces, creo que es una manera de fomentar a nuestros alumnos y que ellos fomenten en sus casas la parte de la importancia del cultivo. ¿Quieres hablar un poquito o aclarar un poquito lo de la inseguridad alimentaria? Sí, el término de seguridad alimentaria la emite la FAO y ellos definen cuando toda persona tiene acceso físico, económico de los alimentos. Sí, sobre todo cuando se perciben todos los alimentos de manera inocua y de calidad. Estamos hablando que sean alimentos totalmente con las características organolépticas. No que, por ejemplo, el tomate esté magullado o que el pescado ya esté en una descomposición o que la carne de res tenga hormonas. Entonces... Los pollos generalmente vienen maltratados y malolientes. Entonces, ya eso se categoriza parte de la inseguridad alimentaria. Obviamente, también se incluye la parte de incluir todos los grupos de alimentación a nuestra dieta. Los cereales, alimentos de origen animal, frutas y verduras, lácteos. Entonces, todo cuenta. Entonces, yo creo que es una parte para fomentar. Por eso nuestro lema es rescatando nuestras raíces. Porque creo que ahorita estamos en un mundo en donde todo es comida procesada, rápida, alimentos con hormonas transgénicos. El mapa de Ambruna que presenta en 2019 la misma FAO establece... FAO es una filial o es una parte de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que son los que se encargan de ver, de vigilar en todo el mundo lo que son todos los plantillos, la producción de alimentos en el mundo. Pero está dando ya luces rojas en cuanto a que hay países que ya entraron en etapa de Ambruna, moderada a severa. Entonces, nosotros tenemos que ver los ejemplos que están pasando en otros. Y teniendo un estado tan rico en todo, porque tiene de todo, hay que sacarle provecho. El agua, que en muchos estados y en muchos lugares del mundo falta. El agua es vida. Sí. Entonces, bueno, es importante lo que ustedes van a mencionar en estas pláticas, en esta presentación. Digo, felicidades, es una cosa probable. Es una tarea descomunal que te has echado encima, Vicky. Pero me imagino que te deja una gran satisfacción año con año. Sin duda, doctor. Porque, bueno, cuando egresan nuestros alumnos, se llevan algo más que un momento de… No es solo entretenimiento, se llevan conciencia. Somos educadores. Y al salir, no solamente implementan esto en sus casas. Mayor actividad física, menor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, garantizar un poco más la seguridad alimentaria, sino a donde vayan. Muchos van a comunidades. Entonces, ¿compite esta feria o esta actividad con otros estados? ¿Se realiza en otras partes, en otras universidades? No tenemos datos de que se haga ningún evento de este tipo. Nosotros creo que somos pioneros. En eso me atrevo a decir. ¿Qué interesante sería hacerla itinerante para que conozcan nuestras raíces? Claro. Bueno, pues ahí queda como una posibilidad, ¿verdad? Bueno, pero es una propuesta muy interesante en la cual, bueno, a través de los medios mismos de la universidad, se está transmitiendo, nos están viendo en todas partes del mundo, por si usted no lo sabía, por internet nos están viendo. Y nos están viendo en todo, la cobertura en todo el estado de Tabasco. Y yo creo que eso es algo importante en el cual no nada más hacerlo local, sino hacerlo regional en cada uno de los... Bueno, tenemos diferentes campus de la universidad en otros municipios. Y bueno, hacer la invitación desde aquí a todos para que se presenten el día... 19 de marzo. El día 19, el día 19, ahí mismo en la División Académica de Ciencias de la Salud, yo creo que es algo que tenemos que promover todos, nos tenemos que sumar a este esfuerzo y que pues es un buen pretexto además para convivir, para poder saber y conocernos. Para tomar un rico pozol con un dulce regional. Un pozorazo de esos padres. Un chorote. Un chorote, no va a faltar él ni un chorote. Un chorote, así es. Y si ya empezó la temporada ahorita de calorcito y todo, oh Padre Santo, quizás algunos dulces, dulces preparados que me imagino que van a llevar. De todas las frutas haces dulce aquí en Tabasco. Sí, de todas. De todas, oreja de mico, de naranja. De huapaque, de huapaque, de cuapaque, así es. De toronja. El coco tiene como cinco variedades en su presentación. El oscuro, el clarito. En fin, que por eso ya no podemos ser delgados los chocos. Ese es el problema. Pero bueno, la comida acompañada de una buena actividad física, pues nos ayuda a mantenernos, claro. Muy importante. Ya le tenemos preparado su uniforme de bailarín o de danzante, de danzante. De jugador de pelota. De jugador de pelota. Así es. También, va a ser con cascabeles de, ¿cómo se llama? De víbora. No, no, no. Oiga, no tanto. ¿Es jugador de pelota o jugador en pelota? No es lo mismo. De pelota. De pelota, doctor. Pero independientemente de que si haya, vaya a haber o no vaya a haber pelota, va a haber pelota para jugar y va a haber pelota de pozor. De pozor. Así es. Porque esa no nos puede fallar, eso es algo importantísimo en un evento de estos. La invitación es de doble propósito, es cultural, de entretenimiento y regocijo, de convivencia y lo más importante también, pues vamos a ir a aprender. Aprender cosas, de muchas cosas que nosotros ausentes estamos de los beneficios de qué alimentos son. Entonces, pues vamos a hacer agradecimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Desgraciadamente el tiempo se va y ya se nos acabó nuestro tiempo, pero esperamos recibirlos en otra ocasión con otro evento. Bienvenidos. Muchas gracias, Vicky. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Vicky, sabemos tu trabajo, maestro. Háganle llegar a todo el equipo de ustedes ahí en la escuela. Nuestro agradecimiento, que bueno, esta es su casa, está abierta para todas las partes, todos los componentes, todo lo que es la máquina que forma la universidad, para poder difundir, que todo el mundo se entere de que tenemos eventos de mucha calidad y que pues esto nos trae regocijo en el alma y tal como ustedes también lo sienten con este evento. Muchas gracias, amigos. Regresamos, vamos a unos promocionales. Estaremos con ustedes en un poquito tiempo. Regresamos, vamos a unos promocionales. 35, con el programa de los viernes, que ustedes saben es informativo para fines de su salud. Hemos dado pie al inicio del segundo bloque, del tercer bloque ya. Se va el tiempo volando. Y en esta ocasión nos acompañan el doctor José Miguel Leman Mendoza, quien es coordinador de posgrado de ortodoncia. Esta especialidad que en nuestra división ha tenido mucho éxito y que está catalogada como uno de los posgrados del PNPC. También está la cirujana dentista, Jessica Gómez Vinagre, quien es residente de la especialidad de ortodoncia y que viene muy orgullosa porque sacó un premio. Mira, la voy a esperar, ahora se va a poner. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Nos llena mucho que un juchimán brille, porque el juchimán es de basalto. Pues tú eres, ¿qué será que brillas por ti sola? Muy bien. La plática que vamos a llevar con ellos es porque está por organizarse el 53º Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Y en esto le pido a José Miguel que nos diga cuáles son los detalles de este evento, qué antecedentes tiene y cuáles son las expectativas. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría un honor tenerles por aquí. Gracias, es muy grato estar aquí con ustedes, compartir. Este magno evento ya fue realizado en la ciudad de Puebla. Lo realizó la Asociación Mexicana de Ortodoncia, fue un congreso internacional. ¿En qué fechas se hizo? Fue ahora a principios de marzo, del 4 al 7 de marzo. La semana pasada. Realmente, hace muy poco, donde todos los residentes del posgrado de ortodoncia participaron. Habían trabajos, más de 100 trabajos de investigación, casos clínicos, pero de todo el mundo y sobre todo de la República Mexicana. Donde estamos muy felices porque nuestra doctora obtuvo el tercer lugar en este evento, donde demostró la capacidad, los conocimientos, la destreza que ella ha obtenido en nuestro posgrado. Platícanos, ¿cómo fue tu participación, Jessica? Fue una experiencia muy agradable, debido a que competir con más de 100 universidades es un reto para cada uno de los que estamos en un posgrado. En este caso, me tocó presentar, hablar sobre mi investigación, que estoy realizando ahí en la universidad, en el cual elaboramos un gel para disminuir la gingivitis asociada a placa dentobacteriana y alitosis en los pacientes que tienen tratamiento de ortodoncia. ¿Qué lleva ese gel que lo hace tan especial? Contiene dos plantas que son de origen europeo, una se llama córtex europeo fiscinalis y el otro poliumcidipolimum barguadalupense. Estas contienen magnolol y jonoquinol, que ambas tienen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, que nos ayudan a coadyuvar el progreso de la enfermedad gingival, así también disminuyendo el sangrado y el mal olor de los pacientes. Siendo de origen europeo, ¿cómo es que te interesas por esto que pareciera tan lejano? Investigando, doctor, porque hay muchas universidades que han hecho muchos auxiliares de higiene bucal, pero muchos tienen propiedades tóxicas, entonces nos dimos la tarea de seguir indagando, indagando y de encontrar plantas que tengan un origen muy natural y que no comprometa el sistema de protección de la microbiota bucal. Y no son plantas que se puedan desarrollar en nuestro medio, son de importación. Sí, y cabe destacar igual que nuestro producto o el plus del trabajo fue que ya está patentado, entonces esto fue gracias a la empresa Fitomedicamenta que se encuentra en la Ciudad de México y a la colaboración de tres doctores que nos ayudaron a extraer, ahora sí, el sustrato de las plantas. ¿El producto si ya está comercializado? Está patentado, sí. Bueno, pero vamos, esto es algo muy importante, Juchimanes al frente de un programa, un proyecto el cual tiene viabilidad de tipo comercial para proteger todo, proteger todo lo que es nuestra dentadura del sarro, de que el sarro, ustedes saben, la descomposición va a provocar halitosis, que tiene que haber una guerra antibacteriana ya en ese lecho. Bueno, eso para mis adultos mayores, yo como geriatra se los digo, para mis adultos mayores eso es música en los oídos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la misma placa bacteriana da mayor sensibilidad al descubrir creo que la parte dental que debe de estar protegida por lo que es su encía, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso, yo lo siento que es algo que viene a darle fuera de todos los productos químicos, porque la gran mayoría creo que tienen hasta alcohol y fenol y no sé qué tantas cosas, he oído, ¿eh? Tú todavía no lo usas. Pero esto es algo importante lo que están diciendo, ¿no? De veras. Y creo que por ahí había también una guerra comercial contra productos dentales, sobre todo pastas, que habían prohibido la benzidina, dexidina, no me acuerdo, ¿eh? Ben, esa. ¿Cómo dice esa? La clorexidina. Clorexidina, ¿no? Que tenía problemas en la mucosa, causaba problemas. Este no. No, este no. Y ya lo comprobamos ahorita con nuestros pacientes que ninguno tuvo ningún efecto adverso. Y así haciendo, indagando y preguntando a los pacientes, como les mencioné hace rato, los demás productos son tóxicos. Y manifestaban ardor, que comezón, o en sí no les quitaba el problema, o sea, el padecimiento ahí seguía. El premio obtenido fue en la modalidad de cartel. Mi pregunta es, ¿tu cartel lo piensas promover en otras reuniones, en otros lugares? Porque no se puede quedar. Ya ganaste, sí, pero, pues, ¿qué más? Difusión. Sí, claro. No está de más volver a concursar o, más que nada, darle difusión al producto que se elaboró. ¿Estaba a la vista en nuestra división? No, pero sí lo podemos. Que lo tengas allí y que quien quiera información, con mucho gusto. Sí, porque es una información que todavía como que se está haciendo, se está haciendo relevante poco a poco, pero esa es la finalidad. ¿Y cómo te sientes, José Miguel, teniendo esto? Muy contento, realmente estamos, pues, plenos todos los que formamos el posgrado de ortodoncia. Mencionabas que igual, ¿qué más se, qué sigue, no? Sí. Actualmente se está preparando para que esta investigación, esta gran investigación de la doctora, se haga un artículo donde cuál se va a la difusión internacional y, pues, no ser egoístas, ¿no? Compartirlo con todo el mundo para que disfruten los beneficios que se obtienen a través de este producto. Una de las interrogantes que se hace en nuestro público en general es, ¿para qué tanta investigación? Y esto es precisamente, la investigación es para avanzar en el conocimiento y darlo a conocer a todo mundo, ¿verdad? No solamente a los especialistas. Yo creo que la meta de un especialista, de un profesionista, siempre va a ser aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad de, pues, aportar un granito de arena desde que son parte de, siendo alumnos, como ya profesionistas, ¿no? Y seguir creciendo para beneficio de todo ser humano que están aquí. ¿Y qué puedes decirle a nuestro público general o a los aspirantes a una especialidad en ortodoncia, sí, que hable del beneficio de tener esta especialidad en nuestro medio? Ella es un buen ejemplo, pero tú como encargado o como responsable de esto, ¿qué le dirías a nuestro público? Realmente es muy placentero provocar una gran sonrisa. Aquí no nos gusta ver a una persona que sonría y a la vez que cuando lo haga, muestre unos dientes derechos, limpios, una sonrisa que transmita alegría, ¿no? Entonces, al ser parte de lograr esa sonrisa, pues, es una satisfacción muy personal, pero realmente increíble. Y lo más interesante, Ramiro, es que no va con la edad. Desde los niños con sus dientes césiles ya tienen, deben tener cuidado de su dentadura. Hasta quienes llegamos, por bendición de Dios, a estas edades, pues tenemos que tener esa apariencia que dice el consejero. Dice el comentario por el área que yo manejo, que es la geriátrica, independientemente de la traumatología y ortopedia, es básicamente hoy un mundo creciente de adultos mayores. O sea, nuestra pirámide se ha invertido en cuanto a que hay ahora menos niños y están creciendo la población. Hay un envejecimiento poblacional. Entonces, esto que vienen a aportar ustedes, verdaderamente, es cambiar totalmente la dinámica. O sea, hablamos de un futuro promisorio a una buena y excelente digestión para una buena salud dentro del organismo de los adultos mayores. Así es. La gente piensa que ortodoncia es tener brackets y que es para niños. Realmente, la especialidad de ortodoncia tiene sus divisiones. Tenemos ortodoncia preventiva, ortodoncia interceptiva, ortodoncia correctiva y ortodoncia de contención. Donde son diferentes etapas del ser humano. Actualmente, pues, no hay una edad que te diga, ya no puedes utilizar el tratamiento de ortodoncia. Siempre que tengas buen estado óseo, tus dientes, tus piezas dentales y tengas algún problema en tu cavidad oral, pues, eres candidato para el tratamiento de ortodoncia. ¿Cuál es el perfil del aspirante a la especialidad? Bueno, ser primordialmente licenciado en segundo dentista. Fundamental. Fundamental. Y, pues, tener clara su meta, qué es lo que desea. ¿Disposición de tiempo? Sí. Nuestro posgrado es totalmente del 100%, es de tiempo completo. Presencial. Presencial. Asisten en el turno matutino como en el turno vespertino. Ah, tienes dos turnos. Así es. Excelente. Lo que pasa es que en el turno matutino es cuando empiezan a llevar las materias teóricas y en la tarde, en el turno vespertino, donde aplican los conocimientos en las clínicas Cuchimandos. Bueno, pues, digo, es algo importante que tiene que saber. Vamos a platicar ahorita que regresemos de este promocional, vamos a platicar acerca de la importancia, nada más la pura palabra, fíjese a usted, amigo, la palabra orto. Orto, orto quiere decir derecho. Digo, lo digo porque yo soy ortopedista. Entonces, derecho. Ah, no es orto. Y hay dos niños, 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 derecho. Pero eso es en ortopedia. Nosotros estamos hablando de ortodoncia, dientes, derechitos. Y ahorita que regresemos, me gustaría que hablaran ustedes por qué tienen que estar derechos nuestros dientes, por qué tiene que haber una mordida correcta. Armonía. Entonces, amigos, no se pierdan de esto, estaremos con ustedes en cuanto regresemos con ustedes. Cita Médica 35 continúa con su programa de hoy viernes 13 de marzo. Y la intención es que ustedes sepan que en la División Académica de Ciencias de la Salud se tienen programas de posgrado, que no únicamente se imparten licenciaturas y que dentro de ellos estos están catalogados por su calidad. El programa de ortodoncia está incluido dentro del patrón de NPC de CONACYT. De CONACYT, perdón, se me fue la idea. Y le voy a pedir entonces a Jessica que nos explique qué significa estar estudiando en una universidad de calidad con un posgrado de excelencia ante CONACYT. Entre los beneficios que nos da ser residentes de un programa avalado por PNPC o más bien por CONACYT, una es esa, que nos dan un apoyo económico mensual durante todo el tiempo que estamos estudiando. Pero también nos vemos, gracias a ese apoyo nos vemos obligados a participar en congresos, tenemos la oportunidad también de asistir a estancias que pueden ser nacionales e internacionales. Nos da también la facilidad de que nuestras investigaciones o bien casos clínicos los podamos publicar en revistas que sean de alto impacto. Otra ventaja es que nos ayuda también a que cuando finalicemos podamos certificarnos. Esto es en base a la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Es decir, se te abre un futuro profesional completo y competir con quienes fueran tus maestros y pronto dejarlos atrás, porque el alumno que no supera a su profesor no la hizo. ¿Qué dices a eso, José Miguel? Realmente yo creo que esa es nuestra meta como profesores, que nuestros alumnos nos rebasen, que crezcan más que uno, porque es la forma de decir, soy un hombre exitoso. Al ver crecer a mis alumnos, para mí es un logro, porque también si los veo fracasar, también sería un fracaso para mí. Pero yo les aseguro que este posgrado que tiene PNPC, junto con todo el apoyo de nuestra división, que es la DAX y la universidad, nuestra máxima casa de estudios, preparamos alumnos con competencias, el cual ellos pueden aplicar en cualquier parte del mundo. Y ese es un beneficio realmente para cada uno de los residentes. Aprovecho, les comento, ya se abrió la convocatoria para ser parte de este posgrado, el cual tiene que presentar un examen Ceneval, examenes psicométricos y un propedéutico que son de dos meses, donde van a llevar 12 materias y donde cada uno de los aspirantes demuestren la pasión, el amor, las ganas, su capacidad, serán parte de nosotros. ¿Ese propedéutico es selectivo o es un requisito para ingresar? Es un requisito donde realmente ahí se va a seleccionar los 8 o 10 candidatos para el posgrado. Ah, si es selectivo. Si es selectivo. Que de su buena disposición dependerá si entran o no al posgrado. Tendrán que ganarse uno de los lugares que tenemos disponibles y pues para ser parte de nuestro posgrado. Me decía Jessica que es residente, entonces esto significa que tienen vida hospitalaria. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que se le domina el nombre así porque hay varias instituciones que sí las hacen, la especialidad como tal, en un hospital. En nuestro caso solamente es por parte de la universidad, pero pues llevamos nuestras prácticas clínicas en la clínica Juchimano. Son externos. Entonces tú estás en tu domicilio y asistes puntualmente a tus clases. Es que como en medicina residente significa que te vas, resides y que tienes que irte al hospital. Pero en este caso ellos son externos a esa residencia y bueno, están cubriendo las horas. Hay dos sedes, ¿no? Pero en el momento de hacer una estancia, ya sea nacional o internacional, por ejemplo, la estancia nacional, una de las sedes son el hospital Federico Gómez en la Ciudad de México. Ahí se lleva en mi hospital área. Tenemos estancias internacionales, por ejemplo, con los países de Argentina, Perú, Barcelona, Egipto y también nacionales como Mérida, Nuevo León, Tijuana y otros. China, por decir así. También. Esto lo maneja el sistema. Ahorita no es el momento adecuado. ¿El sistema de movilidad es subyentil? ¿Está dentro de esto o esto es aparte? Bueno, se puede decir que es parte de, pero esto se va a hacer gracias al apoyo de la división y de Conacyt. Eso es. Bien, pues entonces estamos más que armados para una excelente especialidad. Tú eres de segundo año. ¿Son cuántos años? Son dos años, cuatro semestres. ¿Cuánto te falta para terminar? Ya unos meses. ¿Ya puedo hacer mis citas en tu consultorio? Ya, claro que sí. A usted, sus sobrinos, sus hijos, los que quieran. Yo le pediría a la doctora Jessy que pues ahora sí, o sea, con esa presentación que ella tiene, hiciera la invitación formal a todo nuestro público. De que es la maravilla ser, bueno, nuestro público que son odontólogos, que ahorita viene la oportunidad, cuándo viene, cuándo va a ser, qué se va a requerir y todo. Volver a retomar lo que había dicho mi doctor, no es piratearnos la información, pero que nos las diga ella porque la está viviendo en carne propia después de un premio que obtuvo un tercer lugar internacional de ese congreso. La investigación. Adelante Jessy. Pues hacerle la invitación a todos los cirujanos dentistas egresados que tengan las habilidades y destrezas para poder, y también el sentido humano para atender a los pacientes porque afortunadamente atendemos pacientes desde edades muy tempranas con el fin de ayudar o coadyuvar que las maloclusiones sean menos o sean menos severas. Pero también que tengan ganas de hacer cosas innovadoras, que tengan muchas ganas de aprender, de obtener más conocimientos para darle realce a nuestra máxima casa de estudios. Es correcto. Entonces esto tiene... Nos habíamos quedado en lo de recto, diente, recto, si quieren... Ortodoncia, el origen de la palabra. Es muy importante y como decía usted doctor, exactamente son derechos los dientes o corrección de dientes. Entonces, al tener una mala oclusión no es solamente es que se vea feo. O sea, mala oclusión quiere decir una mala mordida. Así es. Donde los dientes no embonan correctamente. Vamos a llamarla así. ¿Por qué? Porque si hay una mala oclusión hay mala afonación, hay una mala masticación, si hay una mala masticación hay una mala digestión. Indudablemente. Y si hay una mala digestión va a haber problemas gastrointestinales. Importante. Y de todo el cuerpo. Muy importante para todo ser humano realmente. Y recordar, mencionar que por ejemplo la meta del ortodoncista es obtener lo que es salud, función y estética. Comentarles que puede haber estética más no función. Y eso va a provocar diversos problemas en nuestra articulación temporomandibular. Entonces, pero si va a haber función, va a haber estética. Y si hay función y estética, va a haber una salud plena. Acabas de tocar un punto que yo quiero ratificar. Para ser un buen especialista hay primero que ser un buen licenciado. Y el buen licenciado se forma en ciencias de la salud con una excelente anatomía, fisiología y fisiopatología. Hay quienes dicen, si yo voy a ser dentista, ¿para qué quiero toda la anatomía del cuerpo? Pues no señor. Todo se ve involucrado y todo depende de todo. Hablabas de la articulación temporomandibular, de allí al temporal, de allí a la función del cráneo, de allí a la contención del cerebro. No hay nada que esté de más. Está todo ligado. Totalmente. Y esa correlación es importante porque de repente yo siento que si hay una mala oclusión, inconscientemente durante el sueño, pueden haber alteraciones. No sé si esto nos lleva a eso. No es toda la ortodoncia, yo creo que no es nada más poner todo lo que son los fierritos. Es lo que menos importa. Es lo que menos importa en la ortodoncia, los fierritos. Es una necesidad. Así es. Pero no es una meta. Vamos a llamarle los fierritos, como mencionabas. Es parte de, pero realmente el beneficio, lo que se quiere lograr es más allá de una estética. Es que la persona tenga buena masticación, tenga una estética al sonreír y evitar problemas. Mencionaba la articulación temporomandibular. Por ejemplo, si hay una mala oclusión, hay una disfunción del ATM. Es uno de los factores primordiales. Y ahí lleva dolores de cabeza. ATM es articulación temporomandibular. Es porque lo dijiste y luego lo arreviaste, perdón. Sí. Manifestan dolores de cabeza, de hombro, de cara, oído. Y la gente desconoce. Llegan hasta operarse del hombro. Llegan a ir hasta con el psiquiatra por los dolores inmensos de cabeza. Hay una actitud que se llama trismus. La costumbre de mantener los maxilares coaptados. Así es. Donde no le permita abrir la boca. Y esto se vuelve una costumbre. Dormir apretando los dientes. Y se desgastan los dientes. Y uno no se da cuenta. Te estoy hablando de algo muy personal. Ok, doctor. Actualmente, por las situaciones diversas que presenta, no solamente nuestro estado, sino el país o el mundo entero, pues provoca estrés, ¿no? Problemas familiares, económicos, laborales. Cualquier cosa que nos provoca estrés, nos puede provocar bruxismo. Y hay dos tipos de bruxismo. Lo que es rechinar o apretar dientes. Y eso va a llevar, pues, diversos problemas si no lo solucionamos en el momento adecuado. Utilice mal el término. Entonces, no es trismo, sino bruxismo. Así es, es bruxismo. Ya ven. En la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, en el reciente histórico, se mencionaban, yo logré oír ahí, que es que ese niño tiene, cuidado, ese niño hay que desparasitarlo. Son los parásitos los que le están haciendo... Que rechinen los dientes porque tiene bichos. Y toda una serie de mitos y de usos y costumbres que se utilizaban. Pero fíjate que tiene un fondo fisiopatológico, lo del rechinar los dientes en el niño con lombrices. Le vienen náuseas. Y cuando tienen náuseas, aguanta el deseo de vomitar. Y la náusea en un niño puede ser. Lombrices, puede ser. Pues qué interesante. Yo creo que no es la última vez que les vamos a ver por aquí. Vamos a verlos más seguido. Pues nos hace el favor de despedirnos. Pues amigos, no les digo que esta es su casa, pero han hecho una entrada triunfal. Nos da mucho gusto que estén y sobre todo con noticias tan excelentes. Agradables, tan gratas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer estar aquí con todos ustedes y poder compartir los grandes logros que obtenemos por medio de nuestros estudiantes y de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen fin de semana largo. Así es. Gracias. Igualmente. Y que sean más pronto esos más triunfos. Amigos, muchas gracias por habernos atendido. Estaremos con ustedes la próxima vez. Nos despedimos. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.